Es un pedido que se reitera, lamentablemente, como varios pedidos más que tienen que ver con necesidades de los vecinos en distintas partes de la ciudad. En este caso puntual, volvemos a reiterar lo que años anteriores hemos solicitado, que es que el municipio evalúe la posibilidad de construir una sala de atención de salud en la ampliación urbana. Esto tiene que ver, entendemos nosotros, con el enfoque que debe darle el Estado municipal particularmente a ese sector de la ciudad. ¿Por qué? Porque es el sector que desde hace 20 años se viene planificando y se viene desarrollando, y es la apuesta del Estado local para el desarrollo de la ciudad. Todo lo que implica la ampliación urbana, entendemos nosotros que tiene que tener ese enfoque. En este caso, nosotros estamos solicitando la posibilidad de la construcción de una sala de primeros auxilios, hemos solicitado otras cosas y seguramente vamos a volver a solicitar la posibilidad de que se construya algún jardín. Tenemos un contacto permanente con los vecinos de la ampliación, hemos estado conversando últimamente por esta propuesta que les ha hecho el municipio de hacer algún tratamiento específico en algunas calles. Entendemos que la apuesta tiene que ser otra, no conformarse con esto, sino que pensar, te vuelvo a repetir, es importante que el Estado municipal comprenda que la ampliación urbana es la apuesta que se viene haciendo desde el municipio desde hace dos décadas para el desarrollo de la ciudad. Así que el enfoque que tiene que tener cada problema o cada requerimiento de los vecinos de la ampliación urbana, entendemos nosotros que ese es el punto de partida. Va a ser el tratamiento este lunes, ingresó al orden del día, es un orden del día extenso, en el que además de esto también estamos trabajando algunos requerimientos de vivienda puntuales en 30 de agosto. También para los vecinos de 30 de agosto, de Beruti y de Girodías y de Garré, que vienen a estudiar a Trenquelauken, estamos pidiendo que se aplique el financiamiento del boleto estudiantil y también, que creo que lo habíamos hablado en este medio hace unos días atrás, estamos pidiendo que el Intendente le dé inicio a la ordenanza general de cannabis convocando al Consejo Consultivo.